Acabo de decir, vamos a hacer un trago playero. ¿Se puede hacer un sex on the beach en dos minutos? Todo depende. A ver. Depende de la marea, obviamente. Sí, sí, sí. Después. En dos minutitos, ¿eh? En dos minutitos. Armando más tarde. Hielo. Perfecto. Hielo, que nunca falte hielo. Es un puesto muy de moda este trago. ¿Por qué? No sale tanto. Y en realidad este trago no falla. Es una especie de ladito con agua. Es una especie de... Que no va de base. No, no puedo decir así, está buena, está buena. ¿Y por qué el sexo nunca muere? Es así. Es así. Muy bien. Le hago una base de vodka. Sí. La idea de esto es que le ponga onda, ¿eh? Este es el aporte que va a tener. Un touch de licor de brazo. Bien. Completamos, permiso. Sí, sí. No, 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 no. ¿Se llamaba este trago, Juanito? Sex on the beach. Bien. ¿Está contento, no, Pipo? Sex on the beach o and the beach. Eh... Sí, I'm sorry. Bien, bien, batido ahora. Ahí vamos, vamos a darle un poquito de... Perfecto. ¿Qué es lo que es? Es percibe, ¿eh? Podemos salir con el durano y el... Bueno, vamos a ir con el salito, ¿cuándo? Yo le mato el sexo de vida. Bien. Me mato el sexo de vida. A ver. Muy bien. Ahí vamos, la ganamos, ¿sí? Espacito para abrir. Exactamente. Vamos con el colador. Con el colador. Es simple, cubano, básicamente eso que tenía. Lo que trabajamos fue base de boca, licor de uraña y completamos con jugo de naranja. Para terminar, obviamente, porque generalmente este trago uno lo bebe por la mañana, entonces tiene que tener la imagen de un amanecer. Y por eso es que parece que estaban famosos. En dos minutos, ¿eh? Impresionante. Después de una noche de copas, que es, a paro. El trago en dos minutos, ¿eh? Oye, mira qué lindo, qué decoradita. El sol saliendo ahí, exactamente en el horizonte. Lindo. Y nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.